El Estado de México, y no se requiere vivir en el Estado de México, el tren este rápido Toluca, Ciudad de México, estaba presupuestado en 30 mil millones de pesos la obra total y se gastaron 30 mil millones de pesos y lo dejaron tirado porque es lo que señalabas un poquito como los hospitales, lo dejaron tirado, se gastaron el dinero total del tren, los 30 mil millones, y nada más construyeron una tercera parte. ¿Y qué decir de la supuesta refinería Bicentenario, donde el PAN solamente construyeron una mugrosa barda, se gastaron 12 mil millones de pesos? Y no sé qué impresión te da o qué piensas cuando sale Xochitl Galvez que obtuvo un título de ingeniera con un informe del cual plagió más de la tercera parte, más de la tercera parte. Está demostrado que la señora Xochitl Galvez plagió más de la tercera parte del informe que le permitió obtener un título de ingeniera y critica el Tren Maya o critica la refinería de Dos Bocas y no tiene ni la mínima autocrítica. Ella es panista, senadora con licencia panista, y yo nunca la he oído criticar su partido si haya gastado 12 mil millones de pesos en una barda, en una barda. Yo no sé si ella vaya a cargar gasolina en esa barda, pero tocaste un tema relevante. El moverse en carretera con el tráfico que existe es también aumentar las posibilidades de tener accidente. En Europa tienen perfectamente medido que uno de los costos más altos de moverse en carretera tiene que ver con los accidentes porque tiene que haber gastos en el sector salud, en médicos, en hospitales, en medicinas, en quirófanos, gente que queda lisiada y efectivamente el tren saca a una enorme cantidad de autobuses de la carretera y la gente viaja más seguro. Esa es una de las grandes bondades que la oposición pareciera ser que no lo toman en cuenta. Dice Eduardo García, dicen que se matan a cada rato en Europa. Pues en las carreteras yo le diría a Eduardo García porque en todo el mundo, no nada más en Europa, en todo el mundo está perfectamente documentado la enorme cantidad de gente que fallece en las carreteras sino en el tren. Y tocaste el tema, fíjate que no sé si tú sabías, Gela, pero hubo un tren rápido, Querétaro, Ciudad de México, que hacía el trayecto en dos horas y media. Yo lo tomé varias veces, era de siete de la mañana, lo tomábamos en Querétaro, a las nueve y media estábamos llegando a la estación de Buenavista. Era una maravilla, yo lo llegué a tomar también. Y desapareció en esta época oscura de Cedillo donde privatizó los ferrocarriles. Regaló, regaló prácticamente nuestra infraestructura ferroviaria. Toda la gente vivimos la posibilidad de ir a Laredo, a Jalisco, a Querétaro. México tenía una infraestructura ferroviaria y este tipo, de la manera más vulgar del mundo, desaparece para darles. Tú sabes por qué fue eso, Ángel, para darles a Jan González, amigos y secuaces, toda la infraestructura de las camiones y el transporte de carretero. Y entonces, para hacer su negocio, desaparecen. El desarrollo nacional, la conectividad que ya había desde principios de siglo, en parte toda esa que se hizo, se montó, digamos, desde el porfiriato, vías férreas muy importantes en este país. Se destruyeron con aquella impunidad de quítalo, regalas, se lo das, se lo concesionas, se lo a Juan y a Pedro, Es que son, en este país han pasado cosas atroces que sería bueno documentar. Fíjate, los logros, yo inauguré, como tú sabes, una idea de unos programas que algún día nos dejaran hacer, que se llaman los logros de la cuarta transformación y me dan ganas de contrastarlo con algo que se llama, que se llamara, pues las infamias del neoliberalismo, y poner todos estos temas que aquí se platican ampliamente en este fantástico programa de Sin Censura, que bueno, que tienen que ver con cómo se quitó de México, por supuesto de Querétaro, a la Ciudad de México, pero de todo México desaparecieron la infraestructura ferroviaria, desaparecieron la posibilidad de tener soberanía energética al vender concesionari, se gastaron millones de pesos en los gasoductos que están ahí como cadáveres otra vez, ¿no? Bueno, todo lo que podríamos apuntar como el derroche y la corrupción en materia, solo en materia de infraestructura, porque luego podríamos entrar a otros terrenos que podríamos también ir documentando, ¿no, Ángel? Pero en materia de infraestructura, lo que el neoliberalismo hizo para retrasar el desarrollo nacional, solo en materia de infraestructura, nos daría para décadas, ¿no?, de denuncia. Junto, o te digo del comparativo, porque tú puedes decir, a ver, los logros de la Cuarta Transformación, tenemos miles de kilómetros de carreteras artesanales, de carreteras nuevas, de hospitales, yo tengo un listado, ¿no?, un día te lo voy a mandar, a lo mejor tú nos puedes ayudar a que podamos hacer todos esos programas, algún día alguien estará interesado en que podamos hacer programas que documenten, que hagan la cronología y la historia de la infraestructura que montó la Cuarta Transformación y al mismo tiempo hacer la historia y la cronología para que no se le olvide a nadie de la infraestructura que desmontó, que quitó, ¿no?, el prianato para poder hacer sus negocios, su corrupción, para que se pudieran robar todo lo que se robaron, porque lo que se robaron no salió de ningún lado, salió de lo que había, salió del dinero público, salió de todo lo que ya sabemos, entonces, sí, creo que, creo que una falla, Ángel, que yo veo lamentablemente un poco en este, en este, en estos gobiernos es que hay a veces poca información accesible a la población en general de todos estos grandes logros que ha tenido el presidente de México, ¿no?, ¿qué está viendo la gente que no sabe de la mañanera, que no vio, que no pudo ver nuestro programa, nuestro análisis, ¿no?, que es mucha, yo hoy estuve hace rato, desayuné con un grupo de personas jóvenes, nadie sabe que hoy se inaugura el Tren Maya, fíjate qué dramático, ¿no?, de cinco gentes jóvenes con las que estuve ahí platicando, nadie sabía que hoy estábamos haciendo esta, ¿no?, estamos, que están haciendo nuestro enorme Tren Maya y nada más dicen, ay, pero que no están afectando a los animales, pero porque pues es gente que ve en la televisión ordinaria, que no tiene acceso a muchas cosas más, ¿no?, y entonces no saben, es como un país en donde una buena parte de la población no está enterada de los avances monumentales de este gobierno, yo eso lo adjudico un poco, lo pienso un poco, ¿no?, como una pequeña falla del gobierno que ha centralizado en las mañaneras casi la comunicación de los avances y quienes no lo están viendo pues no se están enterando a cabalidad de lo que viene y algún día podremos documentarlo y darlo a conocer ahí tenemos una tarea pendiente y creo que somos muchos los que debemos de contribuir efectivamente porque yo coincido contigo, no todo mundo, la bañanera, yo por ejemplo